Exactamente, nosotros estamos de lunes a lunes trabajando en diferentes barrios, en diferentes chacras, llevando lo que es la asistencia en cena, porque eso es lo que la gente nos pide. Estamos teniendo días complicados con el tema del frío y últimamente la gente lo único que te pide es una frazada, con qué taparse y una comida caliente. Entonces eso es lo que Indus Solera trata de hacer, de llevar la comida a esos barrios, a esas familias. Y bueno, gracias a Dios, ahora también podemos acercarle su tapas con comida con una bolsita de mandarinos, que eso es de parte del grupo de gobernación, del gobernador, así que también agradecerle a él por la cooperación y la ayuda, porque es cierto, en estos tiempos el cuerpo necesita generar anticuerpos para poder controlar cualquier virus, y qué mejor manera de hacerlo con cítricos que son mandarinas. ¿Cómo la gente les puede encontrar a ustedes para algún tipo de donación, redes sociales, número de teléfono? Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, que es Indus Solidaria. Facebook y Instagram son lo mismo, sino también pueden hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es 3764 19 12 14.